Pajarita de papel Pajarita de papel Pon en la mesa un mantel Pajarita de papel En el mantel una jarra Pajarita de papel Con agua para beber Pajarita de papel En el mantel un frutero Pajarita de papel Con fruta para comer Pajarita de papel Ahora invita a pajarito Pajarita de papel Y se sienta junto a él Pajarita de papel Pajarita de papel Pajarita de papel